Es un ascenso lateral Y como bien lo veían, el sobrepaso de las herramientas Y un descenso un poco más acrobático En 360 grados Ahora sí Tranquila Claudia No pasó nada ¿Qué pasó? ¿Que no vimos los aplausos ahí de la gente? Aquí pueden ver algunas imágenes de la prueba Del salto lateral y de la altura Que se puede alcanzar en una de estas bicicletas Ya hay algunos ejemplos de demostraciones Como la que hoy les vinimos a ofrecer Para compartir algunos minutos Ya previos a irnos a casa Los guines, iniciando con el corte JRP de allí Faltan dos ejercicios sencillos Que es el que generalmente utiliza La rinoclastia Y esta acá, yo no sé cómo se llama Tranquilo Jorge, tranquilo Que está seguro Bueno, para arriba Un aplauso grande para Jorge Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias.